Un grupo por mí de Luis Miguel, en concierto. Nos quedamos solos como cada noche, hoy te siento triste, y sé muy bien por qué, tú querrás decirme que he cambiado mucho, que el amor se acaba, y quiero terminar. Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, ¿cómo soportar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, te juro que yo no puedo vivir sin tu amor. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me has dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándome? Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete, yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome, y culpable o yo, que le puedo hacer ya. Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte. Convéneme, 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 que parezca de amor, necesito creerte. Culpa violó Ah, 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 ah Cuando alguna vez encuentro a quien hablar Apareces tú en mi mente una vez más Y te siento a ti, esté con quien esté En sus besos, en su cuerpo y en su valor Ah, porque más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de nada, solo quedo yo ¿Dónde estás y quién? ¿Quién quiere el amor? Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de todo, solo quedo yo ¿Dónde estás y quién? ¿Y quién te hará el amor? Más allá de todo, solo quedo yo Te recuerdo así, tu pelo en libertad Lleno ardiente, diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote a mirar Intocable Intocable, inaccesible, ideal, ideal Te hambre, frío como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar Por eso, no sentirte en negro No sé si vienes o te vas Eres como otro signo más Eres como otro signo más Eres como otro signo más Entréjate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entréjate, mi prisionera La canción espera Y ya no puedo darme amor Déjate preocupar El gran secreto de tu piel Déjate llevar Por tus instinto Por tus instinto Cerque El gran secreto de tu piel 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 Y ya no puedo darme amor Gracias.